¿Dónde está tu rival? En Eko, en el baño, creo. ¿En el baño? Echando el miedo. Y ahí viene. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡A ver, en Eko! ¿Cómo te ves para el sábado? Ostras, ostras. Bien, bien, me dio bien. He trabajado bastante. Y me da pena no batirme contra Guille porque tenía una sorpresa preparada para él. Este año... Este año le iba a dar, este año le iba a dar. No, no se puede. Tendré que esperar tres años más a estar en senior para ganarle. ¿Y cómo vas a afrontar? ¿La victoria o la derrota? La derrota... Yo creo que si pierdo me voy a ir a casa. Voy a abandonar el equipo. Ya se ve suficientemente autocritico como para hacer las maletas. Y irme a casa. O sea que... ¡Qué fuerte! Y si gano, pues... Y si le gano, que no es gana... Lo celebraré con Guille, con una caña. Vamos. Estoy aquí con Eneko, mi rival a batir en el campeonato de España. Entre otros. También tengo a mi hermano, la cosa está complicada. Con Eneko tengo un pique en el 2000, porque se ha echado para atrás y se ha metido en la categoría Sub-23 este año para esconderse un poco y no tener ahí confrontación directa. Lo que pasa es que dejaron que Guille entrase en el 5000 y por eso nos quitaron a todos los Sub-23, que el año pasado no entró. Eso no lo comento. Mandé un correo a la Federación para que me quitaran a la Sub-23, que si no tengo una cosa jodida. Estoy un poco bajo de forma estos años. Bueno, Eneko desde que le dije que teníamos el pique, se dijo, pues me dio que poner las pilas y se vino concentrado a Sevilla. Yo me quedé en mi casa ahí, que estoy muy a gusto, pero el tío se vino desde Irón a Sevilla solo para entrenar concentrado con el equipo nacional para ganarme a mí. Y a mí me parece un poco exagerado, vaya, pero bueno, cada uno, cada uno. ¿Cómo llevas lo de estar aquí, Eneko? No, la verdad es que es una experiencia increíble. Tengo que agradecer a todo el equipo porque estoy muy a gusto aquí. Y la verdad es que trato de aprender todos los días porque son cosas nuevas. Y agradecer sobre todo al equipo y al entrenador la posibilidad de estar aquí entrenando, que es increíble. Como eres Tiraflores, por si te dejan de estar otro año. No, no, a ver, obviamente, hay que rascar nada. Pero a ver, ¿hay mucha diferencia entre estar en el club en casa y estar aquí? Me pones en tesitura, no puedo rajar del club, pero... No, no, no. Digo, diferencia en el día a día aquí en un centro de concentración. En el sentido que para empezar las condiciones son increíblemente mejores, o sea... Esta semana no, eh. No, esta semana viniste tú y se puso feo, pero... O sea, en un mes puedes sacar todas las sesiones buenas y allí entre riadas y tú ya sabes lo que es llover todos los días. Y sí, la verdad es que hay bastante diferencia en el sentido en el que aquí sacas muchas más sesiones de calidad. Y... La manera de trabajar también, mucho mejor. Pues ahí está. Y con todo eso voy a intentar ganarle yo. En el 2000. Al final vamos a tener que comparar los tiempos. Yo, bueno, tengo un montón de excusas que poner. Porque como él rema mucho antes, lo mismo se levanta viento en contra y... Y al final no me gana. Ya veremos. Es una pena no tener luego el 5000 también para... Para tener una segunda oportunidad. Espera. Espera. ¿Cómo te recuperaste de la derrota al campeonato de Gipúzcoa? Es una cosa que no he querido hablar de ello, pero... Sí. Tengo que decir que Guillemé ganó en el campeonato de mi casa. Y... Nada. Mucho ánimo de la familia. No, no. A ver. ¿Tu equipo de compañeros aquí de entrenamientos con quién están? ¿Están contigo? La verdad es que tiran bastante hacia ti, eh. O sea, están rascándome todos los días, picándome... Qué cabrones. Yo creo que celebrarían la victoria de Guille todos de equipo, eh. Eso es verdad. Vale, compañeros. Así no se puede. Pues... Yo te voy a desear suerte. Ojalá no me ganes, pero te voy a desear suerte. A ver si te sale bien el campeonato. ¿Vas a luchar por la medalla? No, no, no. Yo tampoco. No quiero hablar antes de tiempo. Eso yo lo digo abiertamente. Te voy a las carreras y ya puedo decir que no lucho por la medalla. No hay problema. No, no creo que luche por la medalla este año todavía. Voy a hacerme un Guille. ¿Quién creéis que va a ganar, Eneko o Guille? Eneko lo tiene complicado, eh. Eneko está dormido últimamente. Pues... Ahora que no lo sé, hay un pique un poco especial entre estos dos. Ahí estará. No sé, Eneko tiene la presión de que está entrenando aquí con nosotros. Por Eneko. ¿Por Eneko? ¿En el 2000? Sí. 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 Sí.